hola qué tal cómo estáis hoy os traigo un top de divine un top 3 más una mención especial de perfumes ya descatalogados porque pues qué pasa que estos perfumes que ya tenemos descatalogados son los que realmente añoramos y a mí es lo que realmente me atrae de las casas de inspiraciones los descatalogados y los vintage reformulados que ya no encontramos próximos a lo mejor más adelante os hago uno de reformulados porque en divine tienen algunos también de las versiones anteriores pero bueno en este vídeo os voy a enseñar tres descatalogados más una mención especial que para mí tenéis que tenerlos tenéis que tenerlos porque están súper bien como siempre os digo que si es la primera vez que me veis y os gusta mi contenido pues os animo a que os suscribáis a que le deis like al vídeo y a que me sigáis por instagram y por tiktok y a que me dejéis un comentario que así me dais un poquito de visibilidad y el primero que os voy a enseñar y del que os voy a hablar es este 117 que como veis esto todo son versiones así antiguas actualmente pues han cambiado el packaging mira los colorcitos que han cogido ya y hace que los tengo son aromas que me encantan que me gustan han macerado un poquito porque es verdad que divine a veces tienen muchísima producción y yo supongo que a veces pues tienen que producir tan rápido que no da tiempo que el perfume acabe de macerar ya sé que eso a veces pues nos puede incordiar un poquito pero lo ideal es eso al menos es lo que yo hago cuando me llega el perfume lo esprayo para que entre un poquito de aire en lo que es el líquido y así pues macera más rápidamente y hace que el perfume pues dura un poquito más comentaros que bueno que si no conocéis divine es una web en la que tienen más de 700 referencias perfumes nicho perfumes de diseñador perfumes eso descatalogados no reformulados tienen perfumes que están muy bien yo tengo varios vídeos aquí en mi canal pues si ponéis divine en el buscador de youtube os saldrán muchos y solo venden online eso sí que es verdad que solamente tienen web online en la web los tenéis ordenados por marcas y es muy fácil comprarse y no os acaba de convencer o no habéis probado el perfume siempre os envían un try and buy que es una muestrecita con la que podéis probarlo y luego devolver el perfume sin haberlo abierto con su celofán y todo o sea que es una manera de probar que yo creo que está muy bien luego os devuelven el dinero y hasta contactáis con ellos a través de la web hacéis la devolución y os lo vienen a buscar a casa perfectamente con la misma caja porque ya tiene hasta para poder sellar la misma caja que es en la que os envían los perfumes y bueno este 117 a y otra cosa tenéis un código descuento a pesar de que siempre están poniendo súper ofertas del 40 por ciento 45 el otro día había ofertas del 60 por ciento tenéis un código descuento a mi nombre que es silvia 5 con el que yo me llevo una pequeñita comisión y así pues también puedo comprar perfumicos es un código afiliado de hecho es el único código afiliado que yo tengo el de divine y bueno este 117 comparte notas con love de chloe esto es un floral atalcado precioso precioso love ya está descatalogado es un aroma que cuesta de encontrar bueno que es que no lo encontráis en originales prácticamente os piden burradas y para mí este de divine está muy bien tiene muy buena proyección bueno proyecta la proyección no es que sea proyección alta podríamos decir media un poquito alta pero la duración es muy buena al menos en mi piel dura es eso pues un floral atalcado ligeramente verde con notas de iris un poquito endulzado almizclados voy a decir las notas que declara florántica pimienta rosa flor del naranjo africano de corazón iris lila jacinto el tropo y glicinia y de base notas atalcadas arroz y almizcle es un olor de estos que también huelen como un poquito a maquillaje un aroma de tocador de estos que a mí me gustan a mí me encantan le noto también en un puntillo pues así como más de perfume más clásico este por ejemplo yo lo podría comparar con gucci guilty no sé si lo habéis probado a mí me lo recuerda mucho no es bien bien igual pero esas notas atalcadas ese floral atalcado a mí me recuerda mucho al perfume de gucci y bueno es una opción que si os gustan los florales atalcados un pelín endulzados este os va a gustar seguro y pues ya sabéis lo encontráis en divine un clásico un vintage descatalogado el 508 que comparte notas con narsis de chloe este es un floral amarillo de los 90 de esos que tiene una intensidad brutal aunque este de divine no tiene la intensidad del original pero la duración es muy buena y el olor es igual o sea el olor es clavado lo único que la intensidad es un poquito más flojita porque el original sí que es verdad que era incluso como aceitoso era un perfume que con dos fleas inundabas toda la habitación este es un poquito más flojo en intensidad pero el olor es calcao o sea es prácticamente igual y a mí me encanta fue mi perfume firma durante los 90 durante mucho tiempo gasté varios frascos de narsis de chloe es un floral pues es un floral amarillo con notas amieladas con notas de melocotón el típico perfume de los 90 muy almizclado con esas flores que llegan a ser incluso como animálicas mirad en fragrántica nos declara infinidad de notas chabacano que es el albaricoque creo que es bueno esas notas de melocotón caléndula piña flor de azar del naranjo y violeta tiene un punto atalcado un punto vintage un punto de perfume clásico corazón lleva narciso clavel especias gardenia aceite de rosas rosa y jazmín y de base lleva vainilla bálsamo de toulouse sándalo almizcla y cedro entonces ese bálsamo de toulouse esas notas así como más ambaradas resinosas se notan mucho también en este perfume y la vainilla pues que le da un dulzor característico de esos perfumes pero no es un perfume gourmand es un perfume muy de los 90 otro que para mí es una pasada de descatalogado es el 728 que comparte notas con midnight poison midnight poison de dior una maravilla súper bien hecho también este tiene buen rendimiento también proyecta bastante tiene una salida así como cítrica ácida y luego sale la parte floral con la rosa y conforme va secando queda ese patchouli ese ámbar tan maravilloso me parece un perfumazo me parece un perfume muy bien hecho en divine ya os lo he dicho varias veces para mí está muy bien hecho este y este pues un descatalogado que sí que cuesta mucho de encontrar yo tengo por aquí dos frascos el de 2007 y el de 2011 por lo que lo tengo bastante probado es un olor que conozco porque es el perfume firma de mi mejor amiga y para mí este pues está muy bien está muy bien y tiene muy buen rendimiento este de divine el 728 que comparte notas con midnight poison descatalogado que ya prácticamente es imposible encontrar y por último es la mención especial porque fue uno de mis perfumes firma favoritos durante también finales de los 90 y a principios de los 2000 que es este 689 este comparte notas con gucci envy gucci envy es un floral atalcado con notas verdes almizclado precioso muy logrado también este consiguió un frasco del original por suerte y este pues a mí me parece que está muy bien hecho os voy a decir las notas que lleva este perfume porque os hagáis una idea también tiene ese punto así como clásico ese atalcamiento de los perfumes de los manos de esa época que a mí me encanta es un olor como muy de esos que te abrazan es un olor suave sutil y es un floral pues muy verde es un floral verde muy bonito lleva notas cítricas también en la salida pero no es lo que más predomina aquí predomina mucho también las notas frutales en la salida lleva bergamota fresia piña magnolia y melocotón de corazón lleva muguet que aquí pues se percibe bastante porque da ese punto atalcado junto con el iris que también lleva jacinto jazmín violeta y rosa y de base lleva musgo de roble que es lo que le da ese toque de no voy a decir chipre porque no es un chipre aquí estamos delante de un floral un floral verde pero sí que le da un toquecito así como más verdoso pues un poquito musgoso no el musgo el jazmín el cedro y almizcle y el sándalo son las notas de fondo y si añoráis este perfume el guccienbai este de divine está muy bien tiene un buen rendimiento también la proyección vamos a decir media porque no proyecta por ejemplo como el midnight poisson pero tiene una proyección buena que te lo van a oler te lo van a percibir y te lo van a halagar si gustan los florales porque estos perfumes pues ya sabemos que ahora lo que se lleva mucho es el perfume gourmand las notas de vainilla los endulzados y esto pues no es lo que se lleva actualmente pero a mí lo que me gusta lo que más me gusta lo que más me emociona y lo que más nostalgia me da así que nada si os ha gustado el vídeo os animo a que le deis like y nos vemos en el próximo vídeo besitos chao